De nueva cuenta, la senadora panista Lili Tellez utilizó sus redes sociales para reaccionar a otro acto de discriminación que vivió la activista Laura Glover junto a otra persona de la comunidad trans que la acompañaba. Desde su cuenta oficial de X, antes Twitter, la senadora compartió un video donde se escucha a la activista decir que supuestamente uno de los empleados de la tienda Sunburst les pidió comprar unas pastillas Huss para permitirles el acceso a los sanitarios. Hecho que enfureció a las dos personas de la comunidad trans quienes argumentaron que les negaron un derecho básico humano. En la publicación, Tellez escribió, Ojalá que Sunburst no despida al valiente empleado. Esta reacción llega luego de que Tellez se enfrascó en una discusión con la influencer Wendy Guevara a raíz del acto de discriminación que sufrió Glover en la Cineteca Nacional, donde fue sacada por elementos de seguridad del baño de mujeres. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.